ya empezamos bueno, bueno, hola, que tal, crimen amiguitos hoy me encuentro aquí un nuevo video para el canal y espero que este video les encante porque hoy les vengo a enseñar a conseguir más cosas gratis se que esto es lo más que les encanta y para esos que vienen a este video a conseguir cosas gratis si no han conseguido una cara y unos pelos que salieron gratis vayan a ver este video que les voy a dejar aquí arriba en la tarjetita o que les voy a dejar al final de este video y también en un link que voy a dejar en los comentarios así que vayan a ver ese video para que funcionen pelos y caras gratis y ahora sí, bueno, vamos a conseguir lo que vinimos a conseguir que es un sombrero muy pero que muy bonito vámonos a la tienda de avatarios chicos, vamos allá pero chicos, ¿a dónde con tanta prisa? primero toditos vengan a dejar su like que no les cuesta nada dejen su like y después de dejar su like toditos vengan ahora mismo, vengan rapidito chicos que no les cuesta nada antes de que consigamos este sombrero vengan, suscríbanse y activen la campanita que es completamente gratis lo voy a estar velando vayan ahora mismo porque sé que muchos de ustedes vienen ven el video y no se suscriben y activan la campanita oh chicos, y también vengan, compartan el video con todos sus amigos chicos para que puedan conseguir cosas sus amigos gratis y también compartan el canal para que se suscriban ahora sí chicos, vámonos a todos los objetos nos vamos a actualizaciones recientes chicos y aquí vamos a conseguir el sombrero ahí ya sale chicos este es que está muy bonito es algo nuevo chicos, está muy bonito lo tengo que admitir hace tiempo que no sacan fedoras tan bonitos porque chicos, están sacando todos los fedoras muy parecidos y no sacan nada bonito ya me está aburriendo esto de los fedoras pero este me ha llamado muchísimo la atención de que está bonito, está bonito hay que admitirlo chicos quiero que me comenten cuál de todos sus fedoras es el favorito cuál es su favorito y me comentan el nombre ahí en los comentarios el mío todavía no sé cuál es chicos si sale yo creo que sea el de Puerto Rico pero todavía no sé cuál es bueno amigos ahora sí, hasta aquí este video espero que les haya gustado adiós, hasta la próxima chicos adiós m Gutiérrez Chau 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 Gracias por ver el video.